¡Eres una de cien! ¡Eres una de cien! Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandaron para tal acción Es la chusma peor que he visto aquí Entenderán lo que es virtud Hombres fuertes de acción serán hoy Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio y en vencer Pensar Son patéticos, escuálidos Nunca entienden qué pasó Hombres fuertes de acción serán hoy No puedo casi respirar Solo pido despedirme El deporte siempre fue una decepción De miedo los va a matar Quiero vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Debemos ser cual de los torrentes Y con la fuerza de un gran tifón Violentos como un fuego ardiente Comiendo muy misteriosos la misión Debemos ser cual de los torrentes Y con la fuerza de un gran tifón Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión He oído hablar mucho de ti, Famulán Robaste la armadura de tu padre Huiste de casa Te hiciste pasar por soldado Engañaste a tu superior Deshonraste al ejército chino Destruiste mi palacio Y nos has salvado a todos Cuando en mi reflejo yo Me veré en verdad Cuando en mi reflejo yo Me veré en verdad